Estos días repuntó un poco, como siempre, siempre se vende bien para el Día de la Madre. Pero bueno, lo estábamos esperando, bastante ansioso, porque viste cómo venía todo. Bueno, no, es un rubro que siempre lo piensan, que la pijama, que la mallita, que ya empezamos de a poco con las mallas, así que bueno, que el conjunto. No, bien, bien, no nos podemos quejar. Lo que sí que en otros años arrancan los últimos dos o tres días. Este año empezó, la semana pasada ya empezó a arrancar, entonces empezó mejor. No podemos tener demasiada gente en el local, está perfecto. La gente se fija muchísimo, 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 pregunta si hay descuentos, pregunta si tenemos, qué tipo de plan tenemos con las tarjetas. Está muy atenta a todo eso, que no pasaba quizás tanto antes. Ofertas, no podemos tener tantas ofertas, porque no hay mercadería como hubo en otras épocas para el Día de la Madre, que estábamos abarrotados de mercadería. No, no, chicos, está faltando un montón de un pedido que uno hace a cualquier fábrica, llega a la mitad, porque no hay mercadería. En el mercado, yo estoy hablando de mi rubro, de los demás no puedo hablar. Entonces, un rubro que tiene muchas cosas de afuera, brochecitos, puntillas. Entonces, bueno, no sé lo que pasa con los otros rubros, pero en el nuestro está faltando mucha mercadería. Este problema de faltantes, también imagino, también algún problema de logística y demás, es producto de, creen que, de la pandemia, lentamente se está normalizando todo, o siguen con estos inconvenientes. No, 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 siguen porque aparentemente los fabricantes están trabajando a mitad, 50% de empleados, algunos, otros 60, empezaron a trabajar hace dos meses, un mes y pico. Entonces, como empezar con la producción de vuelta, es todo un tema organizar todo eso. Entonces, como viste que va arrancando, tranqui. Pero vamos, 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 un desastre, un desastre los aumentos. Nos llegan listas de precios constantemente. Nosotros tenemos que manejar este rubro con listas de precios. Las fábricas te ponen el precio al que vos lo tenés que vender. Y constantemente, he llegado a tener de una misma fábrica dos listas en el mes. Algo terrible. Y para que ustedes se den una idea, una malla que el año pasado estaba a un precio, este año está el 80 o el 90% más. Estamos hablando de casi el doble. Es una locura, una locura, una locura. Históricamente, en mi local, no había cerrado nunca porque tengo a las chicas que quedan a cargo. Bárbaro, ¿no? Tuvimos que cerrar por primera vez un mes completo. Y después arrancamos y bueno, de a poquito, después nos íbamos turnando. La verdad que no puedo decir nada porque es muy piola mi empleada. Entonces íbamos haciendo turnos y qué sé yo, pero bien. Este es un rubro que no lo sufrió tanto como otros rubros porque la gente estuvo encerrada y necesitó pijamas, camisón. Históricamente fue una venta de pijamas de hombre como nunca. El hombre estaba en la casa, el fin de semana no salía, estaba en la casa. Entonces, chicos, mi rubro, si bien sufrió como todos, no fue lo más. Fue más tranca que otros. Otros rubros, los zapatos, esas cosas, chicos, fue terrible, terrible. Eso lo manejó la municipalidad, dijo cuántas personas podían ingresar al local, de qué manera lo iba aflojando, digamos. Primero se atendió con el mostrador sobre la puerta, después lo trajimos un poco más para acá. Hasta que nos organizamos y esto ya te digo, lo organizamos nosotros de última. Que era mejor tener un espacio a tener dos personas, una al lado de la otra, contra la puerta. No. Abrimos y bueno, vamos teniendo dos personas, tres como máximo, porque encima somos dos acá al público, atendiendo, yo trato de estar atrás o nos vamos cambiando y bueno. Dos atendiendo y dos personas como máximo, tres, pero dos adentro del local. Esto se está trabajando, yo les diría que a un 60%, ya te digo, cada rubro puede hablar de su rubro. Yo te hablo del mío porque, bueno, porque es distinto a los demás y se dio que la gente necesitó de este rubro. Pero igual no, 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 porque la gente no tiene dinero, no tiene dinero, busca barato, eso también es terrible. Nosotros trabajamos todas las primeras marcas y para nosotros hay que remar para vender. No, 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 no es fácil, no está fácil, está muy difícil, muy difícil. Y también otra cosa que favoreció un poco al comercio, digamos, local, que al estar los shopping cerrados, la gente no tenía otra cosa que venir. Ahora se abrieron los shopping y está el que, viste, es fanático del shopping, eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos evitar. Ahora, como horario ya es viernes, así que mañana hacemos horario corrido, abrimos a las 9 y cerramos a las 7.30. Por ahí 8, porque si anda gente. Pero lo importante es eso que te decía, que la gente no se montone en la puerta, que la gente no haga cola en la puerta, eso sería importantísimo porque, viste, no, no nos gusta. Pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, protocolo es protocolo. Años anteriores, ¿suele venir mucha gente sobre la hora a hacer esa compra de último momento para el regalo del Día de la Madre? Sí, sí, eso no deja de pasar nunca. El marido que se acordó del papá, el marido, el hijo, a último momento, mamá, viste, se acuerda y salen a las corridas. Eso pasa hasta el día 24, que son las 10 de la noche y estamos acá envolviendo regalos. Eso no lo podemos evitar. No sé lo que va a pasar mañana, ojalá no suceda. Y yo te digo más, si esta nota sirve. Lo hubiésemos hecho, no sé yo, 5 días antes para concientizar a la gente. Salgan a comprar tranquilos, compren más ordenados. No salgan el último día, última hora y tengan que hacer en la vereda una cola de 5 o 6 personas que va a pasar en el centro, en plena San Martín, vos vas a ver la gente ahí parada haciendo una cola. No es lo ideal, no es lo ideal, no es lo ideal.